ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional, con maestría en minería de la Universidad de Nuevo México. Trabajó su proyecto de grado para la maestría en el tema de la geomecánica subterránea y para minería de hundimiento por bloques. Se ha desempeñado como ingeniera inicialmente en Colombia en la empresa de consultoría geotécnica Iris SAS y actualmente se desempeña como ingeniera geomecánica en la mina subterránea Henderson de Freeport, en Colorado. Entonces, antes de dar paso a Catalina, le cedo la palabra al ingeniero José Raúl Velásquez para un anuncio muy especial que quiere hacer y a continuación Catalina nos ilustrará con su ponencia. Muchas gracias. Al final de la conferencia pueden hacer sus preguntas a través del chat y el ingeniero Wilson Vélez estará coordinando esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Por favor, les invito a que apaguen sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que solamente quede la presentadora presente. Así que, bienvenidos. Hoy tenemos una presentación del orden de 80 personas y se siguen uniendo más. Muchas gracias por estar presentes en este ciclo de conferencias de minería de casa. Adelante, José. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Antes de iniciar la conferencia, la expositora del día de la tarde de hoy está en un concurso en estos momentos organizado por las mujeres en minería de Estados Unidos y este concurso busca cambiar la cara y la imagen de la minería por medio de fotos. Entonces, nuestra presentadora del día de hoy está concursando en este evento, así que los invitamos a todos a que participen y nos regalen un voto para la imagen de ella. El link de la conferencia y del enlace del concurso está en los comentarios. Entonces, para que, por favor, todos votemos y están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. José o Juan José, vuelvan a colocar el link, porque la gente que va llegando no lo encuentra. Entonces, vuélvanlo a colocar, por favor. Listo, perfecto. Adelante, Catalina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción y gracias a José por la publicidad en el concurso. Quiero, pues, agradecerles por esta iniciativa. La idea de esta serie de conferencias es como compartir un poquito lo que hemos venido aprendiendo en este proceso que inició en la Facultad de Minas, en la gloriosa Facultad de Minas, con los profesores que me introdujeron y otros profesores, por los cuales estamos muy agradecidos y hoy queremos compartir otras cosas que aprendimos en nuestro progreso, en nuestra carrera profesional. Como ya me introdujeron, soy Catalina Banegas. Entonces, actualmente estoy trabajando para una mina de Freeport-McMorran acá en Colorado y hice mi maestría en Mexicotec. La investigación la hice principalmente en minería de movimiento por bloques y el caso de estudio fue la orientación óptima del nivel de socavación, que ya más adelante les voy a explicar para que lo entiendan en más detalle. Les quiero compartir un poquito de lo que he aprendido y un poquito de lo que he tenido de experiencia y, pues, obviamente es retroalimentación y puedo aprender también de ustedes excelente y espero, pues, como que disfruten esta conferencia. Entonces, están viendo bien mi pantalla, ¿cierto? Sí, adelante. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo, entonces, la agenda de hoy va a incluir una introducción acerca de conceptos de minería, de hundimiento por bloques, como ya les dije, el caso de estudio en una mina subterránea de hundimiento por bloques, la metodología que desarrollé para hacer mi investigación, los resultados donde obtengo una orientación óptima, unas orientaciones críticas y unas orientaciones aceptables del nivel de hundimiento y las conclusiones. Entonces, en esta introducción quiero empezar como entendiendo que todos los métodos subterráneos tienen estas tres actividades generales que son el desarrollo para tener acceso físico a la zona mineralizada, la extracción donde se extrae el mineral de la roca que lo rodea y el transporte de ese mineral a la planta procesadora y todo eso. Todas estas actividades requieren cierta infraestructura como accesos, excavaciones, galerías subterráneas y dependiendo de cómo esté soportada esta infraestructura, es que se va, dependiendo de cómo esté soportada esta infraestructura, voy a tener las consideraciones esenciales para seleccionar el método minero y para el diseño de la mina. Entonces, se tienen tres tipos de soporte principalmente. Los métodos subterráneos naturalmente soportados, que son los que están soportados por pilares, los artificialmente soportados, que son los que incluyen relleno y los no soportados, que son los de hundimiento. Entonces, lo esencial acá en este diagrama es entender que los métodos de hundimiento por bloque buscan inducir la falla en el macizo rocoso, lo que va a generar grandes desplazamientos, mientras que los métodos naturalmente soportados tienden a trabajar, la roca tiende a trabajar elásticamente y se limitan los desplazamientos. Entonces, en los métodos no soportados tenemos el de minería de tajo largo, que es utilizado principalmente en carbón, el método de hundimiento por subnivel, el método de hundimiento por subniveles, donde se usa perforación y voladura para volar el mineral y se hunde luego el material estéril. Y los métodos de hundimiento por bloques, donde se busca hundir tanto el estéril como el mineral y bajo la influencia de la gravedad y esfuerzos inducidos, después de haber socavado la base del deshacimiento. Entonces, tenemos varias diferentes variaciones del método de hundimiento por bloques. Entonces, tenemos hundimientos por paneles, donde no se extrae toda la área de la base del depósito, sino que se extraen tiras o paneles de este, hundimiento por cruzadas inclinadas, que aplica cuando no se pueden hacer las cruzadas en el mismo nivel, entonces toca hacerlas en subniveles. El hundimiento frontal y el macrozanja, que es el que usan en el peniente, que incluye como esas variaciones de esas tres. Entonces, un poquito de historia de la minería de hundimientos por bloques, los precursores de este método fueron unas minas de hierro en Michigan, acá en Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Principalmente esa mina que escribo ahí, Pewabic. Y luego, a inicios del siglo XX, se fue extendiendo el uso de este método al occidente de Estados Unidos, en unas minas de cobre. Hasta entonces no se usaba el método completamente, sino que se usaban variaciones de diferentes métodos. Pero en 1920, la mina Miami, que es una de las minas de Freeport, que está ubicada en Arizona, Estados Unidos, implementó por completo el método. Y entre 1920 y 1930, este método se fue expandiendo a Canadá, con la mina King, en Quebec, en otras minas de cobre en Chile, y acá una mina de molibdeno que se llama Climax. Luego, en 1950, el método ya empezó a ser implementado a gran escala en unas minas de diamante en Sudáfrica, en Sudáfrica, especialmente en Bullfontein. En 1960, ya se dio el inicio de la mecanización del método, donde empezaron a incluir los cargadores LHD. Y en 1990, el método ya se estaba implementando en materiales de roca dura, porque normalmente el método se implementa en roca suave. Y los beneficios de hacerlo en roca dura es que se pueden hacer excavaciones más grandes, y si se hacen excavaciones más grandes, se puede tener maquinaria más grande, y eso puede como ayudar a incrementar la producción. Y ya en 2000 y alrededor del 2000, se vio mucho la transición de grandes minas que operaban por open pit a minas subterráneas, como el caso de Grasberg, de Bingham, aquí en Utah, y Chukicamata. Acá tenemos un mapa mundial que muestra las operaciones de hundimiento por bloques y algunas que están en planes, por ejemplo, la mina Resolution, que es en Arizona, y va a ser como una de las más profundas. Entonces ya empecemos un poquito a ver cuándo podemos aplicar ese método. Ese método lo podemos aplicar en depósitos donde se pueda generar subsidencia. En cuanto a la geometría, el depósito debería ser masivo, tabular, regular, debería tener una gran extensión vertical y una gran área, y recomiendan que sean espesores de más de 30 metros. También es importante que el gusamento sea pronunciado con grados mayores a 60 grados. En cuanto a la fragmentación, queremos obtener una fragmentación fina a media. Si ese método se va a aplicar con sistemas gravimétricos. Cuando me refiero a sistemas gravimétricos, es que el material explotado va a ser transportado por otras galerías subterráneas, y cuando me refiero a mecanizado, es que el material es transportado por los cargadores LHD. Y cuando quiero hacer ese tipo de minería mecanizada, quiero que la fragmentación sea de media gruesa, porque ya tengo como más espacio para un rango mayor ahí. Bueno, en cuanto a la resistencia, necesito que el macizo se fracture en piezas de tamaño manejable, y que esté un poco fracturado. Se puede hacer, inicialmente se hacía solo en roca suave, ya se hace también en roca dura, y pues hay unas ayuditas en caso de que no haya buena fragmentación, que ya les voy a explicar en el proceso. Y en cuanto al tenor, es importante que el mineral sea diseminado, se usa mucho para depósitos de bajo tenor, que sean uniformes y homogéneos, porque no es un método selectivo como otros que podemos implementar. Este extrae todo lo que hace que se hunda todo lo que esté por encima de la zona que se socava. Entonces acá listé unas cuantas ventajas y desventajas del método. En cuanto a las ventajas, tenemos que es un método a gran escala y de bajo costo, porque una vez se inicia el hundimiento, los costos de producción son tan bajos, que pueden ser inclusive comparables con los costos de producción de minería a superficie. Tiene un gran potencial para ser mecanizado, ya que pues está siendo implementado en roca dura, y se pueden hacer excavaciones más amplias, y se puede meter pues maquinaria más grande, y esto como dije, aumenta la productividad y tiene muy buena recuperación. Es adecuado para transformar minas a cielo abierto, porque es un método masivo, y requiere poca perforación y voladura, ya que lo único que se perfora y se vuela es la base del depósito, porque la idea es que el resto se hunda. Y tiene muy buen control del tenor, porque yo en mi desarrollo voy a tener un nivel de extracción con muchos puntos de excavación, y de cada uno de esos puntos de excavación, a medida que voy extrayendo el mineral, yo puedo ir tomando mis tenores, y puedo ir controlando dónde sacar más, y dónde sacar menos, y así. Algunas desventajas que tiene, pues creo que es una muy importante, es que tiene un capital intensivo muy alto, ya que requiere una inversión considerable en el desarrollo, y ese desarrollo y toda esa infraestructura que se tiene que hacer en la mina, solo se puede, se tiene que hacer sin ni siquiera empezar a producir, lo que pues no es muy fácil económicamente, y necesita pues como buen capital. Es un método que genera subsidencia, puede llegar a generar daños graves en la superficie, porque estoy hundiendo el macizo rocoso, y con eso estoy generando pues una perturbancia en la superficie. Es un método rígido y poco flexible, una vez se decía que se va a hacer hundimiento por bloques, y se desarrolle, no hay como mucha flexibilidad de cambiar las condiciones en el progreso de la mina, porque ya se hizo la inversión, y ya se desarrolló todo eso, entonces una vez se decide hacer ese método, pues es riesgoso, pero toca seguir con él. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña descripción del método, y es que tengo el depósito, que ya les expliqué cómo debería ser el depósito, y lo que hago es que voy a socavar completamente la base del depósito, para iniciar el hundimiento, entonces esta zona socavada la voy a perforar y a volar, esta es la única parte donde yo hago perforación y voladura, y esa perforación y voladura se hace progresivamente, y cuando yo extraigo ese material volado, genero un vacío en la base del yacimiento, y eso es lo que inicia el hundimiento del material que está suprayacente. Entonces, pues ya la idea es que cuando yo empiezo a primero remover ese material que está fracturado, se van a hacer una redistribución de esfuerzos alrededor, que va a generar que el macizo rocoso siga fracturándose como cíclicamente, y esa es como la fábrica de rocas que queremos tener en este método minero. Entonces, ya pues una vez se inicia la caverna, esta se debe propagar hacia arriba hasta que se hunda todo, inclusive hasta que llegue a generar subsidencia. Todo ese material se extrae en un nivel de extracción, que se desarrolla por debajo del nivel de socavación, y estos dos niveles están conectados por unos conos de extracción, o campanas de extracción o tolvas que llegan a las cruzadas, y ya más adelante les voy a mostrar más de eso. Entonces, ya conociendo pues como la descripción del método y el depósito, quiero saber qué necesito para construir una mina, rendimientos por bloques, y este es el desarrollo y toda la infraestructura que debo tener para hacer la mina. Entonces, necesito el nivel de socavación, que es donde se empieza el hundimiento de la caverna, por medio de perforación y voladura, los conos de extracción. Acá pueden ver mi cursor. Entonces, necesito este que es el nivel de extracción, el nivel de, perdón, el nivel de socavación, donde se genera el hundimiento, el nivel de extracción, estos serían los conos de extracción que conectan el nivel de socavación con el nivel de extracción, y dependiendo de cómo voy a transportar el material fracturado, tengo dos tipos, uno hacerlo por gravedad, o otro hacerlo mecanizado. Por gravedad utilizo estos pozos acá, que transportan el material, y luego llega a un nivel de reducción, que ahí se hace como una, pues retiene todos los bloques que sean más grandes de lo que debería pasar, y se hace a veces una voladura secundaria, o otros, o se martilla para fracturar el mineral más, y luego ya mandarlo al nivel de transporte. Este es el gravitacional. Pero también tenemos el mecanizado, que ya en el mecanizado, de estos conos de extracción, están conectados las cruzadas, y ahí entran los LHD, los cargadores LHD, recogen el mineral, recogen el mineral, y lo llevan a los pozos de transporte, y ya de allá, a veces hay una trituración subterránea, o a veces simplemente se manda todo el material a la planta de procesamiento, por medio de mandas transportadoras, o trenes. Entonces, esta es la secuencia de la construcción de esas cosas que, esas infraestructuras que tengo que desarrollar. Primero empiezo con las vías de acceso, las rampas, los pozos, todo lo que se necesite para tener el acceso físico al yacimiento, y luego desarrollo lo que requiero para preparar la caverna, que son esos niveles de extracción, esos niveles de socavación, y ya luego empiezo con la socavación, que es la socavación y los colonos de extracción, los que conectan el nivel de socavación con el de extracción, y depende qué tipo, qué variación de socavación tengamos, se hace uno primero o el otro, o se hacen los dos al mismo tiempo, eso se los voy a explicar ahorita en el diseño del nivel de socavación. Y la producción, que ya es la extracción del mineral fracturado. Entonces, para el nivel de socavación, puedo tener una postsocavación, el post y el pre me indican en qué tiempo antes o después de hacer el nivel de extracción. Este es el nivel de extracción acá, de donde se saca el mineral. Si construyo todo el nivel de extracción, y construyo los conos de extracción, y luego empiezo a hacer la socavación, esto sería una postsocavación. Pero en este caso, yo no tengo acá construido el nivel de extracción completamente. Miren que acá sí tengo ya las cruzadas, y las galerías, pero acá no las tengo todavía. Entonces, este sería el presocavación, que se socava, y al mismo tiempo, pues luego ya se va desarrollando el nivel de extracción. Y en este, los dos se van haciendo como al mismo tiempo. Se llama socavación avanzada, y voy haciendo, voy haciendo el nivel de socavación y el nivel de extracción al mismo tiempo. Y ahora para el nivel de extracción, que es donde están los cargadores recogiendo el mineral, tengo varias maneras de diseñarlo. Una, que es el diseño del teniente, que es como, tengo las galerías, y de ahí salen con ese ángulo las cruzadas que llegan a los conos de extracción. O en este caso, tengo las galerías, que serían estas, las, ya van hacia, así, y acá las galerías serían estas. Y las cruzadas van en forma de espiga, como una espiga de trigo. Ya para los conos de extracción, la manera en como se hacen, es que se usa a veces rice boarding, y se genera como la cara libre en el centro, y luego con tiros de abanico, se puede volar el resto, como para formar esa campana invertida. O hay otras maneras de hacerlo, como por bloquecitos, como volar un, primero la parte de abajo, y luego así, que se hace desde el nivel de extracción. Y los, las, las cruzadas, que son las que llegan, estas, ay, que madre, estas cruzadas, son estas mismas de acá, que llegan al, cono de extracción, y el cono de extracción sería acá en el centro. Estas cruzadas se diseñan, acorde al, al nivel de fragmentación que se tenga, a la maquinaria que voy a utilizar en la mina, y, en general, pues, como la escala que se, a la que se esté trabajando en la mina. Luego, ya de tener como diseñado la infraestructura más o menos, debemos saber qué capacidad tiene ese macizo rocoso para hundirse, y para eso, el señor Lobster diseñó, una, esta gráfica, que, relaciona, el, rock mass rating, mining rock mass rating, que es una clasificación de macizo rocoso, con el radio hidráulico, que es una relación, entre el área y el perímetro, y es como la apertura, a la que se tenga, el nivel de socavación. Yo socavo, y cuando voy extrayendo ese mineral que ya está fracturado, se me va quedando un vacío, pues, un área socavada, y la, el área de eso, sobre el perímetro de eso, va a ser mi radio hidráulico. Entonces, cuando yo abro tanto esa excavación, con respecto a la clasificación del macizo rocoso, que es el rock mass rating, esa relación, me va a decir, listo, ya el macizo rocoso está listo, para hundirse. Entonces, acá, muestra uno como, donde está estable, donde va a estar el macizo rocoso listo para hundirse, porque ya está tan abierto, que, no, la estabilidad es cero, y no aguanta más, y se hunde, y donde es una parte transicional, para, como que está, a punto, en equilibrio inestable. entonces, ya después de que, sé dónde me va a empezar a, a, dónde se me va a empezar a hundir, a propagar, dónde se me va a empezar a hundir la caverna, necesito saber cómo, propagarla. Entonces, para propagarla, se necesita, primero, socavar. Luego, de que yo socavo, obviamente, se me va a, va a haber una, de redistribución de esfuerzos, en, en esta área, que se llama zona de aflojamiento, y, por encima de esa área, voy a crear, también por otros, por, por los esfuerzos que se me concentran, voy a crear una zona sismológica, y, es, se van a propagar las fracturas, y contando, obviamente, con las fracturas que había inicialmente, y, de esta manera, la caverna se va a propagar hacia arriba, hasta que llegue a una, manera, una forma estable, o hasta que uno lo decía, porque, pues, la manera en como yo, la tasa a la que yo, extraigo el material quebrado, me va a dar, un poquito la forma, de eso, y, cuando yo ya, siento que, llegue al final de mi depósito mineral, pues, obviamente, no quiero que se siga, pues, no quiero seguir extrayendo más de ahí, entonces, es una forma, pues, como de controlar. Bueno, y, también es importante, conocer acerca de la fragmentación, la fragmentación está relacionada principalmente, con la condición natural de la roca, de todas sus estructuras, discontinuidades, fallas, todo eso, y, es muy importante entenderla, porque, es la que, le va a dar a uno el tamaño, y el espaciamiento de las cruzadas, los tunelcitos, que van a llegar a los, a los conos de extracción, eh, la que, como les dije antes, me va a ayudar a seleccionar, la maquinaria requerida, para extraer ese material de la caverna, el procedimiento y control de extracción, porque, una vez yo ya tenga claro, cómo me va a venir el material, y también porque, muchas veces se van a generar, bloques muy grandes, que me van a parar el, completamente bloquean la cruzada, y paran el, la extracción, entonces, pues, la fragmentación va a estar muy, muy, muy de la mano, con la, el control que se tenga de la extracción, porque ya, si, si por ejemplo, una cruzada se me bloquea con un, una roca muy grande, ese, ese, punto de extracción no se puede usar más, hasta que no se haga una, eh, perforación, una voladora secundaria, que implica hacerla al final del día laboral, y pues, obviamente va a alterar ahí, muchas cosas, y pasa mucho, y pues, es lo común en este método, las tasas de producción también, porque si tengo muchos, de esos bloques grandes, que me están, eh, editando el, el, la extracción, obviamente mi producción se va a reducir, entonces, pues, lo bueno es hacer, es, conocerla, entenderla, y, de cierta manera, tratar de, controlarla con la tasa de extracción, porque, por ejemplo, cuando se inicia la caverna, uno debería extraer, lento, para que le dé tiempo al macizo rocoso de quebrarse, y ya cuando, y pues, para que se vaya organizando como en la manera que uno quiere, y no, no se vayan a dañar pilares, por concentraciones de esfuerzo donde no queremos, y así, y, y ya cuando ya la caverna está muy iniciada, ya lleva años, creando material fracturado, ya ahí sí, las tasas pueden, pueden cambiar, y, la, fractura, fragmentación también va a influir en la dilución del mineral, la generación de voladoras secundarias, como le dije, cuando tengo rocas muy grandes, es la disminución de tamaño, la, esta es la combinación del mineral, porque, si el, el material está, pues yo, yo retiro mi material de la caverna, pero obviamente tengo que, en la planta de procesamiento, hacer una combinación extra, para llevarlo a los otros procesos que lo necesito, entonces, esa, esa, esa estructura natural de la roca, va a afectar en ese, en ese siguiente proceso, eh, hay varias maneras de medirlo, un análisis granulométrico, o, también se usa procesamiento de imágenes, de, digitales, como lo ven acá, en esta imagen, esta es el, la cruzada, esta es la cruzada, y allá en el fondo está, el cono, de extracción, y acá es donde llegan los cargadores a, a obtener este, material fracturado, y a medida que van sacando, material de ahí, él se va de hundiendo, y se sigue hundiendo, y se sigue hundiendo, y así es como, se extrae. Bueno, como ya les dije, también se, tener mucho cuidado en el control de la extracción, yo creo que esto es una de las partes, más críticas del método, ya que, eh, tiene, muchos riesgos, en cuanto, al éxito de, la implementación de este método, el control de la extracción, es simplemente las, son las estrategias, y los planes, donde se estiman, qué toneladas, y qué cantidad se va a sacar, de cada uno de los puntos de extracción. Es decir, listo, de estos puntos, vamos a sacar, esta cantidad hoy, en todo este túnel, de este punto sacamos tanto, de este punto sacamos tanto, de este punto sacamos tanto, de este tanto, y, eh, eh, es lo que, hacen los, planificadores de, los de planeamiento minero. Entonces, eh, como les mencioné, esto tiene muy, pues, tiene algunos riesgos, y están, más que todos, relacionados, con, que se pierda, alguna parte del recurso, porque se, extrajo de una manera inadecuada, y ya, toca cerrar ese punto de extracción, porque, los esfuerzos ahí, están muy peligrosos, para enviar equipos, o para mandar, personal, entonces, pues, sería, perder parte del recurso, es algo malo, y, y lidiar con la recuperación de pilares, es también, muy, pues, es algo, muy, es un reto bastante grande. También, el, este control de la extracción, eh, va a afectar la dilución, porque, como ya les dije, en cada, en cada punto de extracción, yo tengo, conozco los tenores, y, pues, si, saco mucho, si hago una extracción descontrolada, que saco mucho, de una parte que es muy pobre, y dejo una parte muy rica, así, pues, puedo, arruinar el siguiente proceso, en la, en la planta procesadora, y puedo, pues, como descontrolar todo, pues, es de importancia, por, por este sentido también. Se, grandes caídas de roca, y explosiones de aire asociado, listo. También es importante, aquí, como ven en esta foto, es que, yo tengo que controlar mucho, la, taza en la que estoy extrayendo el mineral, con respecto a la taza, con la que el macizo rocoso se está explotando. ¿Por qué? Porque es, este, este es el material que está fracturado, y este es el que está por hundirse, pero entre ellos dos se genera, una brecha de aire, que si es muy grande, puede generar una voladura de aire, un aire presurizado que llega a la mina y puede inclusive mover equipos, mover personas, son cosas que obviamente uno no va a querer en la mina, porque es muy peligroso, y pues, se puede evitar con un buen control de extracción, obviamente queremos eso. Y también, este, la taza de extracción puede influir en el hundimiento irregular de la superficie, y, pues, porque si yo estoy extrayendo de una manera controlada, todo arriba se va a comportar como lo estoy buscando yo, y no como la roca lo quiera hacer por su propia cuenta. Y, también, la manera en como extraigo el mineral, va a darle la forma a la caverna, y cuando yo tengo la caverna, también tengo alrededor de ella, esfuerzos, que se conocen como, esfuerzos de contorno, y, esos esfuerzos de contorno son los que más dañan las galerías subterráneas, los niveles que queremos preservar por la vida, al menos de los puntos de extracción, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y, las maneras, las decisiones en como se establece esta tasa de extracción, tienen en cuenta el tenor, como les dije, sabiendo, acá es rico, acá está más pobre, entonces vamos a jugar con esto, la forma de la superficie de la caverna, que sería esta superficie, la forma en como quiero esto, va a depender de la manera en como yo lo extraiga, porque si extraigo de acá, ya este se va a fracturar, y se va a hundir, y se va a hundir, entonces, si solo extraigo de este lado, me va a quedar como una cosa así, entonces, pues, obviamente vamos a querer mantener esto como lo más uniforme posible. bueno, en cuanto al monitoreo geomecánico, tenemos, que es básicamente la vigilancia de las estructuras de ingeniería que tenemos en subterráneo, ya sea visualmente, o con las ayudas de instrumentos como extensómetros, en cables, para medir distancia, un montón de herramientas que se tienen en monitoreo, y principalmente en este tipo de minería, lo que queremos monitorear, es la iniciación y desarrollo de la caverna, porque nosotros empezamos a socavar, y a socavar, y a socavar, pero nosotros queremos saber en qué momento se va a hundir, a ver si cumple con las cosas de diseño, entonces hay que monitorear eso, y, pues, cómo va creciendo la caverna hacia arriba, y para eso se utilizan como unos cables que se envía electricidad a través de ellos, y uno ya con la electricidad puede saber la distancia, y puede saber si la caverna va creciendo, porque si se envía la distancia de ese cable, y, quiero también monitorear la estabilidad del nivel de extracción, y, pues, otras infraestructuras en la mina, porque, como les dije, la caverna me va a generar un contorno de esfuerzos, que es una concentración de esfuerzos muy grande, entonces, a medida que yo voy aumentando la caverna por la socavación, a medida que yo voy aumentando eso, yo quiero alrededor de donde yo esté socavando, revisar en mi nivel de extracción, que queda más abajo del nivel de socavación, revisar la estabilidad de esas partes, porque esas partes se van a ver bastante afectadas, van a tener más convergencia que en otras partes de la mina, entonces son cosas que se deben monitorear, porque son las cosas que van a tener daño, y si vamos a tener daño, podemos tener personal allá, y, pues, obviamente siempre queremos la seguridad, entonces, es importante, y también otra cosa que monitoreamos, es la subsidencia, que eso, obviamente, es un, es un factor importante, y la manera en cómo se monitorea, es, como ya les dije, más o menos, midiendo convergencias, cuánto se está cerrando las galerías subterráneas, midiendo esfuerzos, midiendo deformaciones, tanto en el macizo rocoso, abajo donde tengo toda la mina, y también deformaciones en la superficie, quiero ver cambios e inclinaciones de perforaciones, emisiones sísmicas y microsísmicas, en estas minas, cuando es en roca dura, y, porque se hace toda la infraestructura muy, muy, a una, muy profundas, en cierta profundidad, eh, se generan mucho, las, los estallidos de roca, y esto es uno de los principales riesgos operacionales, que tiene este método minero, entonces, esos estallidos de roca, sean por una entrega súbita de energía, que son sismos, o vibraciones por voladura, y como estoy en un material duro y muy frágil, entonces, él recibe cualquier, una de esas entregas súbitas de energía, y estalla, y, literal, se escucha el, el estallido así, como un trueno, y también hacemos escaneo, de, lo que más se pueda, en las, de la infraestructura subterránea, para saber, cómo está, qué, contrarrestar, cómo está el diseño, con respecto a la realidad, y ver dónde se está sobre excavando, y, pues, tiene, muchas, muchas aplicaciones el escaneo. Bueno, ahora, en cuanto, al método, también les comenté, que es, pues, algo muy importante, es que, se va a generar subsidencia, y, pues, la subsidencia, es una disminución, de la superficie, en, de una disminución, de la superficie, debido a la extracción, y ese hundimiento de material, cuando estoy recuperando, todo el recurso mineral, mineral, y, es como, el resultado, de una falla, una falla vertical, como decir, si se haya ahí, o casi vertical, entre los límites del depósito, y el material estéreo. Entonces, lo, la subsidencia, está, asociada a varias cosas, la inclinación del depósito, la forma en planta del depósito, porque uno espera que, pues, esté relacionada con ese hundimiento arriba, la profundidad de la zona de extracción, por ejemplo, si, si, la profundidad, define también como ese ángulo, entonces, entre más profunda, puede que sea, un poco menor, y, los estados de esfuerzo, resistencia, y estructuras del macicio rocoso. Y, hay maneras que se pueden mitigar, como es, control, como ya les había mencionado, en el control de la extracción, no sacar mucho de un lado, que quede, como, desuniforme, allá arriba, sino como tratar de hacerlo un poco, pues, controlado, y, también hay otras medidas, como, la profundidad, ya que, a más profundo, se puede mitigar más esa zona de influencia, pero no se va a eliminar, se puede mitigar. la implementación de hidrofracturamiento, porque, una vez, yo le diga al macicio rocoso, por donde quiere, quiero que se fracture, él lo va a hacer por ese camino, en vez de, hundirse y fracturarse por, donde la roca lo decía, se hace un poquito más controlado, pero no eliminar la subsidencia, es, oh, no, ahí, eh, la subsidencia es algo que es inherente, a este método minero, y, sí o sí va a suceder, y, lo que se puede hacer es mitigarlo, y, como, reducir un poquito esa área de influencia, bueno, entonces aquí incluí, cuáles son los riesgos operacionales de este método, eh, tenemos lo que ya les mencioné, explosiones de roca, que se, ya, sucede por, entrega súbitas de energía, y por estar en una roca dura, y por ser un poquito, pues, como, frágil, en ese sentido, eh, bloqueo, el bloqueo de las cruzadas, o lo que se conoce como hang-ups, que es cuando tengo un sobretamaño, y me bloquea la cruzada, y no puedo sacar material de ahí, es un riesgo bastante grande, porque tengo que hacer una, una perforación secundaria, y esa perforación secundaria, implica que un operario, se acerque a esa zona peligrosa, y, pues, ponga los explosivos, aunque se hacen muchos protocolos, porque obviamente, pues, es algo riesgoso, se hacen muchos protocolos de seguridad, igual, puede que en el momento que se vaya a hacer la, la perforación, la voladura secundaria, súbitamente, se desbloquee, el, la cruzada, y se venga todo el material, encima de las personas que estaban operando, tratando de hacer esa voladura secundaria, entonces, es uno de los riesgos, otro riesgo, que, que leí, fue que, hay posibilidades de combustión, cuando se tiene, más de 45% de sulfuros, y las, la, la extracción es un poquito lenta, hay colapsos mayores, de la nada, puede suceder que todo, pues, que una zona muy grande colapse, inestabilidad, en, por el esfuerzo del contorno, esto es un, esta es, parte de mi investigación, y, esta es la caverna, y acá se puede ver cómo, se concentran los esfuerzos, y esto es lo que se conoce como, el, abutement pressure, o, el esfuerzo de contorno, flujos de escombros, o, material fracturado, con aguas, y el depósito es muy húmedo, y es que, se viene el, de la nada, del, punto de extracción, así, a velocidades, pues, se viene todo el material, y, llena, el, la galería, y, pues, obviamente hay que tener cuidado con esos riesgos, y voladuras de aire, que como les expliqué, eh, son cuando, mi tasa de extracción, es muy diferente a mi tasa de, de hundimiento, y acá se me crea una brecha muy grande de aire, que cuando esto, finalmente, decide, hundirse, viene y, empuja todo ese aire, y ese aire, es un riesgo, eh, pues, como significativo para, la operación, y todo el equipo, los equipos, las personas, todo lo que se, todo lo que se puede haber afectado. Y ya, estos son algunos riesgos, más, en general, para el método, pues, riesgos que se pueden tener, y es, por ejemplo, en la información geológica, es súper importante, porque esa es la que define, la estructura, la forma, el tamaño, y el tenor del depósito, entonces, si hay errores ahí, hay, pues, es un impacto muy fuerte, para la implementación del método, la información geotécnica, porque, prácticamente, con eso, se define la capacidad de hundimiento, si, se dice, si geotécnica dice que se va a hundir, y, finalmente, no se hunde, es un problema muy grande, y también se define, cómo se va a propagar la caverna, si, si hay errores ahí, el macizo, no, no tiene suficiente, pues, como capacidad de hundimiento, ya toca hacer otros plan B, que, por ejemplo, puede ser, hidrofracturamiento, que, de hecho, se usa en varias minas, de este método, pero, sí, siempre hay riesgos en geotécnica, por, por, pues, por toda la información, la importancia de la información, hay riesgos en el rendimiento de la caverna, hay riesgos con la fragmentación, como les dije, los bloqueos con rocas muy grandes, hay riesgos en la estabilidad de las excavaciones, por la redistribución de esfuerzos que se va a tener, y esas concentraciones por tener una caverna tan grande, y riesgos ambientales, principalmente con la subsidencia, y riesgos de rentabilidad, porque es una inversión muy grande, y, pues, espera que funcione, si no, se pierde todo ese capital, bueno, aquí voy a empezar mi paso de estudio, le pido por favor al profe, Oscar Jaime, con la grabación,